El botón que necesitas para triunfar. Somos una agencia digital que surgió en Valencia en 2020, concretamente en el Carrer de Comte de Salvatierra, cuando cuatro amigos hicieron clic y activaron el modo ON. Nuestro equipo está formado por Javier, director general, Susana, directora de producción, Javi, director creativo y Elena, directora de cuentas y comercial. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes la máxima eficacia mediante la diferenciación en internet. Y nuestra visión es conseguir ser la primera opción de las primeras empresas en comunicación digital. ¿Te suena? Haz clic. Eso es, ese es nuestro eslogan. Por la expresión de cambio y avance de hacer clic en tu mente. Y a la hora de seleccionar internet, como ya sabéis, es necesario clicar. Rápidos, instantáneos y adaptándonos al mercado digital. Así somos. Digital Button. Por ello, queremos que nos conozcan como una empresa novedosa, dinámica, especializada y sobre todo comprometida con sus clientes, ofreciendo un beneficio y calidad superior al de la competencia. Nuestra propuesta de campaña se basará en vídeos y banners online, dinámicos y novedosos. En ellos se mostrarán los colores corporativos, el nombre de la empresa, nuestro eslogan y además mencionaremos de forma sencilla los servicios que ofrecemos. La propuesta audiovisual de la campaña estará formada por dos tipos de vídeos. Por un lado, unos vídeos cortos, los cuales serán de unos 15 segundos aproximadamente. Y por otro lado, habrá un vídeo corporativo de entre dos o tres minutos, el cual estará situado en las cuentas de la empresa, con la finalidad de que el cliente nos pueda conocer mejor. En ellos se presentará el personal real de la agencia y contarán de una forma más detallada las funciones, servicios y ventajas que ofrecemos. El medio utilizado para promocionarnos será 100% internet, ya que uno de nuestros objetivos será que nuestros clientes nos conozcan a través de este medio para poder demostrar nuestra efectividad. Los soportes utilizados dentro de internet serán redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, junto con la apertura de cuentas oficiales de la propia agencia en cada una de ellas. Además, utilizaremos publicidad en páginas y foros especializados en marketing. Respecto al timing, la promoción de nuestra empresa se iniciará la segunda quincena de septiembre de 2020, para darnos a conocer de cara al nuevo curso y que las distintas empresas cuenten con nosotros para promocionar sus productos y servicios de cara a la segunda mitad del año, ya que es en esta en la que más comercio se genera. Además, este año, debido al COVID-19, internet ha logrado una mayor presencia en todos los ámbitos. La primera parte de nuestra campaña será una campaña de prueba, ya que internet permite conocer el feedback que ha obtenido nuestra inversión. De este modo, sabremos en qué soportes debemos invertir más o menos nuestro dinero para poder lograr la eficacia que queremos en nuestra campaña. El 14 de septiembre será el día clave, en el que demos inicio a la campaña, con la apertura de las cuentas oficiales de la agencia en las diversas redes y plataformas, junto con la publicación del vídeo largo corporativo en todas ellas. Además, este día, el 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre, daremos inicio a la campaña de prueba, en todos los soportes planteados, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y páginas especializadas y foros. Del 21 al 27 de septiembre nos dedicaremos a realizar un análisis de los resultados obtenidos de nuestra inversión en publicidad. Y según esta información, estableceremos la contratación de los medios que nos hayan resultado más efectivos para continuar con la campaña. Y en último lugar, del 28 de septiembre al 11 de octubre, realizaremos dos semanas de promoción en los medios seleccionados a partir de la semana de prueba. Por todo ello, solamente hemos estimado el presupuesto de la semana de prueba, en la cual utilizaríamos los servicios de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads y LinkedIn Ads, invirtiendo 15 euros diarios en cada una de ellas, lo que nos daría un total de 75 euros al día. Por lo tanto, la campaña inicial de prueba se nos quedaría en unos 525 euros. Y, como hemos mencionado, en función de los resultados de esa semana, haremos más hincapié en los soportes que hayan tenido una mayor repercusión. Esto es todo. Muchas gracias. Digital Button. Haz clic. Gracias. 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 Gracias.